Vas a encontrar que eso es una cosa común entre la locución y ser profesora. Exactamente. A mí yo creo que... A mí mucha gente me pregunta y me dice Bueno, Paulina, si tú no has estudiado, tú nunca hiciste un curso de locución A ti no te explicaron lo que era, digamos, impostar la voz, respirar, hacer pausa, inflexión Yo lo tengo, lo tengo porque... Lo nuestro es natural, ¿no es cierto? Es natural. A ver, léete esta tarjetita, Paulina. Fue tercera Miss Chile en el año 1981. Aunque es profesora de enseñanza básica, se ha transformado en una de las figuras femeninas de la televisión chilena. Comenzó en el programa Superhockey, luego condujo el espacio Contacto en Viña. Durante algún tiempo fue locutora de continuidad y finalmente ingresó al staff de lectores de noticias de Televisión Nacional. El aplauso es para recibir a la encantadora Paulina Ninde Cardona. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿No es encantadora, no? ¿No dice encantadora? No. Muy bien. Es como Marita Viula le agregó a la encantadora. Muy bien. ¿Usted no sabía flores quién? ¿Y qué dice tu familia a todo esto? ¿Tan contento que nadie quiere entrar al pecaminoso mundo donde existen los honoratos y todas estas cosas? Y los jurados y todas esas cosas. Yo creo que la base de mi familia es un respaldo hacia todos los hijos 100%. Yo creo que si el día de mañana yo me dedicara a Mujer Pájaro, mi mamá diría, ok, porque me conoce, sabe cómo soy, entonces no pone nunca puesto trabas. Mi mamá tampoco, siendo un español muy cerrado. ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada? ¿Es la primera vez que estás enamorada? Sí. ¿Nunca habías estado enamorada antes? No, fíjate. Ahora, viviendo lo que yo he vivido ahora con mi pololo, yo me doy cuenta que sí, que estoy enamorada ahora. ¿Cómo podrías describir la sensación de estar enamorada? No sé, yo creo que es el saber que tú cuentas con alguien y que esa persona cuenta contigo también, en todo orden de cosas. En los ratos buenos y en los ratos malos. Por lo general cuando uno pololea con alguien siempre lo ven los ratos buenos, ¿no? Porque te pasan a buscar y ya sea para invitarte a salir o a un cine o a comer, qué sé yo. Pero cuando tú realmente te sientes compañera de la otra persona, estás con ella siempre. Y lo notas y lo sientes por piel, que él se siente mal, que tiene problemas, que está preocupado. Y no hay necesidad de preguntar porque las cosas salen solas. Es simpática, es romántica y está enamorada. El mejor broche de oro a nuestro próximo invitado, que le canta todas esas cosas. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Necesito de ti para ubicar donde se encuentra mi lugar Pues solo junto a ti yo sé manifestarme Con un abrazo tuyo puedo realizarme Tal vez por eso es que yo a todas horas necesito de ti Necesito de ti para saber si en el futuro Puedo creer Necesito de ti para llenarme de optimismo Aquí en mi ser Necesitar de ti si es bozo una sonrisa Oh si mi loco corazón no late a prisa Con sol o lluvia de todos modos necesito de ti Yo necesito de ti en todas las cosas que hago durante todos los días Desde el momento que yo me levanto A lo largo de todo el día Y de momento que yo me acuesto Estoy necesitando de ti imperiosamente La necesidad que tengo de ti es bella Es dulce Es algo de lo más hermoso que yo tengo en la vida mía Necesito de ti Necesitar de ti Si es bozo una sonrisa O si mi loco corazón no late a prisa Con sol o lluvia de todos modos necesito de ti Aplausos 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 Gracias por ver el video